Acá estamos con obras también en todo el país, también estamos en la querida localidad de Lanús, con nuestra admirada y querida Teresa Parodi, en la construcción e inauguración de este centro cultural Leonardo Fabio, junto a su hijo, y también en Córdoba, en la cuatricentenaria Universidad Nacional de Córdoba y en el centenario Hospital de Clínicas. Y hoy estamos ampliando ese hospital dándole equipamiento que no tenía. Y luego aquí, hoy venimos allá a anunciar la opción de la obra de las primeras 100 cuadras de pavimento, pero además no solamente pavimento, también todas las cloacas que tienen que ir por abajo del pavimento. Quiero compartir con ustedes la alegría que tuvimos esta semana cuando nuestro joven, y que algunos calificaban de inexperto, ministro de Economía, cerró el acuerdo con el Club de París, luego de tantísimos años. Por eso estamos muy contentos de haber podido cerrar este acuerdo que permitirá no solamente desarticular un argumento utilizado por los fondos buitres de que somos deudores seriales, sino fundamentalmente también permitir que muchísimas empresas de origen extranjero, particularmente europeo, obviamente, puedan conseguir financiamiento a tasas razonables en sus agencias de créditos en cada uno de los países para los proyectos de inversión que quieran realizar en el país. En estos momentos tenemos 5 automotrices, 5 automotrices de las más importantes del país que emplean a miles de trabajadores, pero que al mismo tiempo también generan trabajo a miles de otros trabajadores del sector autopartistas, prácticamente paradas porque en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de una fábrica, doy el nombre Gestamp, que emplea a más de 2.000 trabajadores y que provee, para que ustedes entiendan, lo que se llama la piel del auto, la carcasa del auto, los estampados del auto, tomada por 9 trabajadores. Yo les pido dos cosas, a las autoridades que se hagan cargo del problema y lo resuelvan. Y a los trabajadores, a mis compañeros trabajadores, que cuiden por favor las fuentes de trabajo. Nadie puede decir, defender los intereses de los trabajadores si sabe que haciendo eso está perjudicando la suerte de otros miles de trabajadores que no van a trabajar o los van a tener que suspender por falta de estos repuestos. Por eso les pido responsabilidad y madurez a todos y que por favor, por favor, desde aquí, desde el sur de la patria, con toda mi humildad y mi cariño, que quienes tienen que resolver este problema pongan la cara y lo resuelvan de buenas maneras como hemos resuelto nosotros todos los problemas en estos últimos 10 años, con buena voluntad, con convicciones, con la decisión de ejercer la responsabilidad del Estado. No se puede estar únicamente para la sonrisa, muchas veces también hay que estar para la responsabilidad. Muchas gracias, Santa Cruz.